Bueno, esta reunión es producto de una situación que vive el Estado de Alara y el país. Esta reunión tiene como propósito la integración de sectores, de grupos, asociaciones, gremios, representativos del Estado, con la finalidad de darle respuestas efectivas a los problemas políticos, sociales y económicos que tiene el Estado y que tiene el país. Nosotros queremos con esta reunión integrar experiencias, conocimientos, puntos de vista, con la finalidad de presentar una propuesta social que le dé respuestas a los problemas más importantes que tiene Alara y que tiene el país. Alara, entre otros Estados y otras regiones, tiene la cualidad de que somos gente, hombres y mujeres organizados y propositivos. Y aquí están reunidos, tú lo manifestarás ahorita aquí, personas muy representativas con mucho criterio, con experiencia que ellos van a hablar de ellas en sus áreas de trabajo, que van a permitir enriquecer y poder nosotros resolver en términos prácticos y en términos de inclusión a todos los sectores para que se refuerce en términos políticos, sociales y económicos y también de defensa de los derechos humanos la necesidad de desarrollar en términos concretos y la visión unitaria, que es la solución que tenemos a los problemas que estamos padeciendo. Eso es el propósito. Iniciamos, hicimos conversaciones personales inicialmente y acordamos hacer esta reunión hoy para avanzar con la idea de que esta experiencia se transmita a nivel de todos los municipios y parroquias del Estado y hacer planteamientos también a nivel que toca lo nacional, porque no podemos abstraernos de la situación nacional que vive el país. Ok, muchas gracias. Este es Sol Alvarado, abogado, profesor, bueno, de todo, pues. Hace como 60, 70 años que lo conozco. Y ahora vamos a presentar a ustedes, a cada uno de los que están asistiendo a la reunión, si usted es tan amable y me da su nombre. Rubén Hurtado, ingeniero con alguna trayectoria pública y privada y social, oye, social, siempre en la lucha social. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Víctor Martínez, luchador social, es parlamentario, y con todo un compromiso de vida y de lucha por la transformación de nuestra sociedad. Y esta conversación se enmarca, entre otras cosas, además de lo que ha expuesto por los amigos Sol, es poder intercambiar opiniones, análisis, propuestas, sugerencias, que cada uno de nosotros puede expresar en cuanto, cómo caracteriza la situación actual y cuáles serían las acciones a seguir, obviamente desarrollándolas desde los espacios donde interactuamos. Ok, muchas gracias. Esta debería de ser la política a seguir. Magalda Adarcio, dirigente sindical del sector bancario, formo parte de la Comisión de Reorganización de la CTV, Lara, y coordinadora de asuntos sindicales de la Mesa de la Unidad. Acá estoy en representación, pues, del movimiento sindical, la de CTVista y Democrático, fue escogida en la Comisión para representarlos acá. Más que nadie sabe que los trabajadores, además de nuestras luchas de reivindicaciones, somos unos ciudadanos que debemos defender todos nuestros derechos humanos, que con este régimen, con esta dictadura que tenemos, con este gobierno, se nos ordenan todos nuestros derechos de reclamo. Ok, muchas gracias, amor. Vamos acá. Buenos días, José González, de la Mesa de la Unidad de Estado Lara y miembro de la Comisión de Asuntos Sociales de dicha mesa. Nuestra presencia aquí es para compartir, ¿no?, y realzar esa olvidada lucha social que hemos tenido retardada y tratar de recuperar esos espacios perdidos en esos sectores. Muchas gracias, señor. Soy Freddy Curi, ciudadano de este Estado, preocupado e interesado por la situación política de este país. Estoy invitado y estoy participando de esta reunión para opinar y oír las opiniones de los demás con respecto a lo que puede pasar. Agradecer. Argenis Manzi, dirigente empresarial del sector de la Cámara de la Pequeña y la Mediana Industria CACMIL, expresidente de ella. Hoy estoy aquí porque preocupado, claro, preocupado de hace muchos años, desde el año 58, porque las cosas cambian para nuestro pueblo. Todavía seguimos luchando todos estos años en favor de la mejor y más democracia. Muchas gracias. Mi nombre es Justiniano Luis, vengo del Tocuyo, exproductor agropecuario, por las políticas nefastas de este gobierno, luchador social, iniciándome la política. Asisto a estas reuniones con la intención de cooperar y dar un granito para la solución de los problemas que tiene el país. Buenos días, Hernán y a todos sus seguidores en Ventana YouTube. Bueno, te puedo decir que es bueno siempre reunirse para analizar la situación del país, especialmente en este momento tan importante. soy comunicador de la radio, eventualmente en algunos programas especiales por esto, por las redes, por cualquier programa de televisión y luchador social. Primero que te agradecemos tu presencia, además que vamos a estar pendientes de este programa que tú vas a hablar. Gracias, Francisco, ahora soy yo que te doy las gracias, ahora estuve allá en tu programa. Hola. Hola. Felipe Villaruel, ingeniero, PHD en Tecnologías de Información, viejo luchador social, líderes estudiantiles de los años 70, ex miembro del antiguo Congreso de la República, presidente de la Comisión de Desarrollo Regional. Estoy aquí para analizar con los compañeros, con los amigos, el fracaso del modelo socialista y cómo construimos una alternativa democrática donde el ciudadano de verdad participe. Esa es la intención de mi presencia hoy. Ok, gracias, güey. Buenos días, soy Winston Jiménez, médico, luchador social, formo parte de un grupo de profesionales que acá van a instalar a que se llama Foro por la Unidad Democrática y deseo que aprovechemos esta oportunidad y las que vienen para construir un proyecto social del Estado de la Guardia, más allá de las actividades que los gobiernos como instituciones tienen planteadas. Agradecido. José Gabriel García, abogado especialista en Derecho Administrativo, luchador social y con la esperanza de que Venezuela cambie para mejor y que prevalezca sobre todo las acciones, no tanto las palabras. Gracias, pues. Ojalí, no, no, aunque sea de leído, mejor. La doctora Ojalí, pompa. Bueno, con todos los deseos de que mi país salga adelante y colaborar, poner mi granito de arena en el desarrollo del país. Muchas gracias, muy agradecido. Y aquí, pues, va a comenzar el... Yo diría que un foro, como ustedes pueden ver, importante. Muchas gracias a todos ustedes.